En una institución solidaria y humanista, se ha convertido la Cruz Roja Mexicana al cumplir 71 años teniendo presencia en Uruapan, en donde ha destacado por la titánica labor que realiza el auxilio de la población. El 71 aniversario de la Benemérita Institución en Uruapan se conmemoró en evento realizado en la Pérgola Municipal, con la asistencia del delegado de Cruz Roja de Michoacán, Ignacio Gallardo Reyes, la Coordinadora Estatal de Damas Voluntarias, María Paz Mejía de Gallardo, el Director de Protección Civil Municipal, Eduardo Gómez Gaspar, quien asistió en representación del Presidente Municipal, Aldo Macías Alejandres. También participaron el Presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Delegación Uruapan, Jorge Martínez Blanco, la Coordinadora Municipal de Damas Voluntarias, Patricia Maldonado Salas, el Diputado Local, Sergio Benítez Suárez, así como César Macías Sánchez, representante del DIC Municipal, entre otras personalidades.